Pues fíjate que Ernesto Cepeda, este muchacho que, el fotógrafo, que le golpearon la cara y demás. Que fue golpeado con Livia Brito y el novio. Ayer había una audiencia. Vinieron de Estados Unidos unos testigos de él que estuvieron viendo lo que le hicieron Livia Brito y el novio. Y la audiencia se canceló. ¿Qué? Más bien terminó antes, no los dejaron hablar. ¿Con los testigos? Pero no los dejaron hablar, Pati. De Chihuahua, mira, nos dice el propio. Y él perdió la cámara. Bueno, está vendiendo los lacoyos de garbanzo. Bueno, no, le devuelven todavía. No, vende ceviche. Ceviche. Fíjate de Mazatlán, que se me gustó tanto. Qué delito. El fotógrafo Ernesto Cepeda, Livia Brito y su novio Mariano Martínez se volvieron a ver las caras este martes durante una audiencia en la que se desahogarían algunas pruebas en contra de la cubana y el venezolano por el delito de robo y lesiones. No obstante, la audiencia fue suspendida sin dar oportunidad de que declararan tres testigos que presenciaron el ataque ocurrido hace más de dos años en contra del fotógrafo, mientras captaba a la pareja en una playa de Cancún, Quintana Roo. Suspendieron la audiencia. Se suspendió la audiencia y no les permitieron hablar. Dos testigos vienen de Estados Unidos. Uno viene de Chihuahua. Pues hay que esperar a la siguiente audiencia, que es noviembre. Pero frente a las cámaras, dichos testigos narraron lo que ellos vieron el día de los hechos. Simplemente, nosotros estábamos a 5 metros, 5 o 7 metros del episodio cuando estábamos en la playa y cuando de golpe vimos a la señora que vino a los gritos bajando por una escalera. Entonces comenzó a acusarlo a Ernesto, verbalmente también insultarlo. Él empezó a pegar. ¿Él estaba sentado en una pared? Él estaba sentado en una pared. Él no se defendió y mientras lo atacaba ella, su novio, no sé quién era, la otra persona, estaba al tanto al mismo tiempo hasta que él tomó cuenta también, le sacaron la cámara de fotos que él tenía y salvajemente le pegaron con esa cámara. Fue un salvajismo. Nosotros queremos que se haga la justicia, que se requiere en una situación así. Pero sea cuando sea la fecha, volveremos. Acá estaremos. Aunque frustrado, Ernesto Cepeda advirtió igualmente que no se rendirá en su lucha por recibir justicia, sea en el ámbito penal o civil. Por supuesto, si la instancia penal no avanza, avanzará la civil. Y si no, bueno, pues ya creo que me pintaré de payaso y me pondré en una esquina. Estoy enojado, estoy frustrado, estoy con coraje, estoy con algo de impotencia. Por cierto que Livia y su novio no se dejaron ver por la prensa y literalmente huyeron del Tribunal Superior de Justicia a toda velocidad en una camioneta azul y por una zona que normalmente es de ingreso y no de salida. Es una lástima que haya este tipo de situaciones, de favoritismos. Para Ventaneando, con la información de Alejandra Sánchez. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. ¡Ventaneando es Ventaneando! Desde nuestra ventana te vamos hoy a acompañar Ventaneando, 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 desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.